El Consejo Nacional de Vialidad continúa trabajando en el mejoramiento de la Ruta Nacional 326. Este es el tramo ubicado entre las comunidades de Santa Teresa y La Hermosa en Pérez Celedón. Este tramo, de poco más de 11 kilómetros de lastre, recibe desde hace más de un mes una intervención con varias cuadrillas, que incluyen la colocación de material de préstamo, que es una capa adicional de material granular, recuperando el nivel y captación para mejorar la superficie de ruedo, devolviendo con ello la comodidad a los usuarios. Además, se hacen excavaciones en la vía conformando espaldones y cunetas y se construyen pasos de alcantarilla para encauzar mejor las aguas pluviales, protegiendo así la vía y garantizando una mayor vida útil. Estos trabajos se realizan en horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde y con un paso regulado debidamente señalizado en cada tramo con obras. La inversión que el CONAVI hace en esta ruta nacional asciende a 760 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargados de las obras, agradecen a los usuarios respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!